¿Qué tal? ¿Aquí estamos de nuevo señores? ¿Cómo están disfrutando este buen fin de semana largo? A todo darlo. ¿De compras con la familia? De Manilón. ¿Disfrutándolo muy bien? Así es, continuamos aquí en la zona céntrica. Como vemos, aquí viene la gente a hacer sus compras. Como dice el señor, se vienen a hacer compras con toda la familia. A disfrutar de todo esto. Y pues que más que nada, que son viernes, sábado, domingo y lunes. Disfrutando de este buen fin de semana. Como decimos, ahí están las imágenes que lo dicen todo.